El doctor Sergio Hernández, Claudia Lizaldi, se suma a la conversación, la doctora Anabel, que nutrición, bienvenida al programa. Muchas gracias. Qué bonitos risos. Me encanta, el cabello que se está restaurando. Qué buena onda, muchas felicidades, está muy hermosa. Oye, como dice Claudia Martín, Ciudad de México, ¿qué alimentos ayudan a tener equilibrio hormonal? Mucha gente pregunta por la comida. ¿La comida afecta o no afecta el equilibrio hormonal en hombres y mujeres? Te puedo asegurar que sí, es un punto básico, yo creo que, inclusive no solamente de los desequilibrios hormonales, de cualquier tipo de enfermedad que me diga, sobre todo crónico-degenerativas, inclusive algunas enfermedades emocionales, muchos, muchísimos padecimientos surgen de desequilibrios hormonales. Y el desequilibrio hormonal surge también de una bioquímica cerebral totalmente alterada. Claro que tiene que ver, inclusive yo creo que podría atreverme a decir que el 95% de la restitución, restauración de tu cuerpo y probablemente de la remisión de enfermedades, tiene que ver con tu alimentación. O sea, del 1 al 10, 9. Yo creo que sí. O sea, es a ese nivel. Sí, sí, por supuesto. ¿Quieres equilibrio hormonal? Hay que comer sano. Y quiero hacer hincapié en algo muy importante que no tomamos en cuenta, sobre todo en la medicina convencional, no preguntamos qué comes, cuál es tu estilo de vida, qué estrés manejas, cómo estás manejando tu cortisol a través de ese estrés y que causa todo este tema inflamatorio. Ajá. Son los disruptores hormonales. Y vienen a través también de la alimentación. Ok. Disruptores hormonales internos, externos. Porque hasta tú puedes ser tu propio disruptor hormonal. Sí, tú te puedes crear con tu mismo exceso de ansiedad, de estrés, con esta alteración, de los shots de cortisol, en donde te desnivela a nivel cerebral, porque tenemos un eje muy importante que tiene que ver con el hipotálamo, la tiroides, las adrenales, las gónadas. Ajá. Y cuáles son los alimentos que causan estos, o los productos que causan estos disruptores. ¿Qué es lo que sí hay que comer, qué es lo que no hay que comer? Mira, primero, hay productos muy importantes que no debemos, más bien que nosotros debemos de revisar las etiquetas nutricionales. Si tiene glutamato, si tienen metales, los plásticos, los cosméticos, lo que te untas, todas las cremas, todo lo que son obviamente alimentos antiinflamatorios, azúcar, refinados, procesados. Sí, los ultraprocesados. Sí. Hay productos que tienen colorantes que están en denuncia, en demanda. Desde hace varias décadas. Muchos prohibidos en Europa y aquí son legales todavía. Que son prohibidos. Y los sirven a los niños. Lo peor de todo es que se van a los niños. Por supuesto, colorante 5, colorante amarillo. 40, el rojo 40, por favor. Que son cancerígenos. Entonces, hay unas trans que todavía siguen en las papitas fritas y hay un montón de productos prohibidas en Europa. Y bueno, desafortunadamente también tengo que hacer hincapié en un elemento, y creo que es un tema muy disruptivo, el uso de la soya. Sí, pero dilo. Sí, la verdad sí, porque mucha gente, sobre todo las personas que quieren hacer sustituciones, y esto se ha considerado que estos fitoestrógenos son disruptores hormonales muy, muy... O sea, abusar de la soya no es bueno. No. Hay estudios... Oye, además, ¿qué soya? ¿De dónde viene la soya? ¿Qué soya? Porque la mayor parte de la soya se produce para el ganado y es soya genéticamente modificada. Oye, desafortunadamente el 90% de la soya y de algunos granos cereales que entran a nuestro país y a toda Latinoamérica son transgénicos. Claro. Este, la soya es un fitoestimulante, un fitoestrogénico. Pero le dan soya al ganado y te comes el ganado y te estás comiendo esa soya también. Por supuesto. Entonces, esto también se considera un disruptor hormonal que va a acumularse en todas partes de nuestro cuerpo porque tenemos receptores estrogénicos en todas partes, en tejido adiposo, en todas partes. Tu hermoso cabello está sobre el micrófono. ¿Te lo podrías hacer hacia atrás? Te está raspando el micrófono. Ahí está. Qué bonita manera de decirte que le muevas al micrófono. Sí, es que sí. Sí, sí. Entonces, es importante que nosotros sí tengamos en cuenta el tipo de alimentación que estoy consumiendo, sobre todo porque puede tratarse de disruptores hormonales. Ajá. Cuando nosotros quitamos estos disruptores hormonales, bajamos los estados inflamatorios de todo el cuerpo. Sí. Cuando también quitamos los refinados, bajamos toda la inflamación. ¿Qué tenemos que comer? Tenemos, primero, hacer una etapa de depuración. Sí. Una etapa de depuración en donde tenemos que utilizar quelantes naturales. Ajá. Uno de los quelantes naturales que le puede ayudar a nuestro hígado a depurar y a todo el cuerpo a depurar todos esos disruptivos. Ajá. Es cilantro. Sí. Cilantro en todo. Cilantro en todo. Puedes hacerte tus jugos de cilantro que contengan varias verduras. Cilantro en los taquitos. Cilantro. Tenemos que tener una dosis un poquito más terapéutica. Ajá. Entonces, les sugiero cilantro, hagamos unos jugos, ¿sí? Extractos de cilantro en donde vayamos combinando con apio, que son totalmente depuradores de hígado. Yo adoro el jugo de apio y cilantro. Tenemos que restaurar nuestra microbiota intestinal. Apio, cilantro. ¿Qué más, doctora? Pues, nos va el tiempo. Nuestra microbiota intestinal, porque son mujeres que están muy dañadas también en el tema intestinal. El estróbuloma está ahí, que también tiene que ver con los estrógenos. Vamos a restaurar con lo que son probióticos, probióticos naturales, kefir, chía, linaza, que tienen omega-3. Lo vamos a combinar con, hacer esta combinación es muy, muy, muy poderosa. Una combinación que les quiero compartir también, sobre todo porque las mujeres en perimenopausia, menopausia, comienzan con este problema cardiovascular. Vamos a prevenir, vamos a prevenir con hojas de guayabo. ¿Hojas de guayabo? ¿Cómo te comes las hojas de guayabo? No, las vamos a hacer en infusión, en una dosis terapéutica. Ah, un té de hoja de guayabo. Dosis terapéutica de dosis de guayabo en donde vamos a utilizar en hoja seca, 15 miligramos de hoja seca en infusión, en un litro, tres veces al día. Lo vamos a combinar con aceite esencial de ajo porque va a evitar que hagas trombos porque una mujer que está en premenopausia, casi llegando a menopausia, posmenopausia, es muy común que tengan efectos cardiovasculares. Y si tienen obesidad, disruptores hormonales, colesterol alto, triglicéridos alto, obviamente tienen una predisposición muy elevada a tener efectos trombóticos. Para ver si se entendió bien, es un té de hoja de guayabo con el aceite de ajo. Es súper fácil. ¿En dónde lo compras? O sea, puedes irte a un mercado, al súper, lo ponen en hoja seca, las hojas, las hojas secas, ¿sí? Ahora sí que la doctora les recomendó guayabo. Oye, ¿nos puedes dejar eso por escrito? Por supuesto. Porque mucha gente que va escuchando va manejando. Va manejando, si se escriben a marcoantoniorregil.com, diagonal, fórmula, les mandamos hoy por la tarde un correo electrónico con las recomendaciones de la doctora de cosas naturales y lo del extracto de la hoja de guayabo. Sí, hay muchas cosas, hay muchas opciones. Con aceite de ajo se los mandamos porque la gente va manejando y dice, oye, ¿qué dijo? Y ya no me voy a acordar. Marcoantoniorregil.com, diagonal, fórmula, suscríbanse, si no se han suscrito, es gratis. Y a todos los que estén suscritos hoy por la tarde les mandamos un correo electrónico con lo que las recomendaciones de la doctora de cosas naturales. Y alimentación antiinflamatoria, lo incluimos. A ver, rapidito, así en síntesis. A alimentación antiinflamatoria, en donde vamos a quitar este tipo de azúcares, necesitamos quitar azúcares, meter un poco más de vegetales, de frutas, que es indispensable. Nada de dieta keto, por favor, eso les va a destruir el intestino. Sí, necesitamos todo esto, pero... ¿La dieta keto destruye tu intestino? Destruye tu intestino. O sea, he visto pacientes con ya uno o dos años con dietas keto, en donde no les metieron fibra, no les metieron algo de probióticos. Entonces, tenemos forzosamente que incluir este tipo de alimentación antiinflamatoria, quitar estos refinados, meter vegetales, proteínas de origen vegetal. No harinas blancas, nada de pasta. Buenas combinaciones de proteínas vegetales sí nos ayudan. Sin hacer a un lado, probablemente, pues la gente que consume cierto tipo de carnes rojas, blancas, salmón, ¿sí? Sí, el que consume proteína animal, su proteína animal. Los que no consumimos proteína animal, pues entonces nuestro chicharro, nuestro garbanzo, nuestra lenteja, nuestros frijoles. Buenas combinaciones, ¿sí? Oye, estaba leyendo un artículo de la BBC de Londres, que hicieron un estudio, no sé cómo lo hacen esos estudios, que los cavernícolas comían una dieta 80% basada en plantas. Claro. Diciendo que es un mito enorme que el cavernícola comía carne todos los días y todo, que es lo de la dieta keto, que es lo que ellos dicen, es que hay que comer como los cavernícolas. Pues coman plantas. Científicamente comprobado, el 80% eran recolectores. Pero además hace sentido porque de aquí a que cazaban, de aquí a que lo mataban, de aquí a que lo secaban, de aquí a que era un lujazo. El animal te mataba a ti si no te cuidaba. Era el mejor de los casos. Y hay que llevarle a todo el clan y todo el mundo se repartía al animal. Oye, un tip súper, súper rápido, rapidísimo un tip. En la mañana es necesario que consumamos proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Que no metamos tanta azúcar, o sea, huevo. Huevo. Sí, huevo es de alto valor biológico. Quinoa. Quinoa, por supuesto. Quinoa, almendras. Peladas, por favor, porque tienen... ¿Frijolitos? Y húmedas, húmedas. ¿Frijolitos? Sí, frijoles, lenteja. Lenteja germinada. Sí, unos taquitos de... Germinen sus semillas. Sí. Hacen un proceso bioquímico muy especial que crea enzimas digestivas, que te va a ayudar a todo este proceso. Bueno, les mandamos... Qué bonito es comer rico. Qué tan rico. Les mandamos correcto, Nico. Se nos va a ir el tiempo. Nada más para que no se ponga la controversia de la fea. Lo de la soya. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo la doctora, pero lo de la soya, para que no se me vayan a alarmar por allá. Si es soya de alta calidad, orgánica, que no es genéticamente modificada, puede dar muchos beneficios en salud. Si es fermentada. Si es fermentada, mejor. El tempe, tofu, sí, claro. El tempe, la soya de tofu, etc. Yo consumo un montón de tos. ¿Dónde lo compras? De muy buena calidad puede tener un beneficio incluso a nivel hormonal en mujeres en peri, menopausia, menopausia. Es verdad, porque la industria de la carne le ha hecho toda una campaña a la soya, porque es su competencia, obviamente. Pero bueno, ese es otro tema. Un día hay que hablar de la soya, de la controvertida soya. Oigan, Lucero Gallardo, Ciudad de México, hace una pregunta que viene al caso con el video del doctor Mauricio González. Dice, ¿cómo afectan los anticonceptivos hormonales? Es pastillas, parches, anillo, dio, hormonal en el cuerpo y si tiene alguna consecuencia en el líbido a largo plazo. En mi caso, dice, estuve utilizando parches, anillo, dio, hormonal por más de 10 años, tuve que dejar de utilizarlos y noté una gran diferencia en la mucosa vaginal y sobre todo en mi líbido. Y mucha gente que yo conozco me dice que dejaron los anticonceptivos y les fue muy bien. Y sin embargo, Andrea, que es nuestra productora, dice que ella ama sus anticonceptivos porque le va de maravilla. Vamos a ver este video de que publicó el doctor Mau en su Instagram, donde le llovió duro en los comentarios después de haberlo publicado. Lo vemos y lo comentamos. Las pastillas anticonceptivas combinadas no solamente te ayudan a prevenir un embarazo, tienen beneficios, te los digo a continuación. Hacen el periodo más regular y más ligero y en algunas ocasiones más corto. Pueden ayudar a disminuir los cólicos menstruales. Reducen el riesgo de cáncer de útero, ovario y hasta colon. Disminuyen el riesgo de tener acné. Pueden ser parte del tratamiento para ayudar ciertas condiciones que generan sangrados uterinos copiosos como endometriosis y fibromas uterinos. Y si son usados continuamente, pueden ayudar a reducir la incidencia de migrañas asociadas a los periodos menstruales. Aunque si las migrañas son con aura, ahí no se deben usar. Como pueden ver, todo es un balance, riesgo, beneficio. La única forma de saber si son para ti es discutiéndolo con tu doctor. Doctor Mau, informa. Le llovió en los comentarios, le llovió durísimo en los comentarios. Al doctor ya publicó una aclaración. La información la sacó del American College of Obstetricians and Gynecologists. O sea, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Ahorita leo la aclaración que hizo el doctor después de la lluvia de comentarios. Pero tú como médico, Sergio Hernández, ¿qué opinas de lo que dijo el doctor Mau? ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Parcialmente en acuerdo? ¿Qué dices? ¿Te gusta que se ponga caliente el tema? Me gusta que tengamos un pensamiento crítico y que busquemos la verdad. Doctor Mau es amigo de Claudia y mío. Ni a favor ni en contra. ¿Cuál es la verdad desde tu punto de vista? No tengo el placer de conocerlo. Pero a ver, la opinión. Sí, tu opinión. Hablando sobre anticonceptivos orales, estoy completamente en contra. Soy anti-anticonceptivos. ¿Ok? Pero les digo a mis pacientes. Eso sí les digo a mis pacientes. Yo solo pago la pensión de mis hijos. Claro. Y nada más. Entonces, no creo que lleguen embarazadas y me digan, doctor, me dijiste que dejaran los anticonceptivos. Claro. Entonces, para algunas, y por esta situación y protegerse, podrían utilizarlos, va. Pero no es la forma adecuada de corregir un ciclo menstrual. O sea, los anticonceptivos no corrigen un ciclo menstrual. Entonces, crean un ciclo ficticio por dar una dosis pequeña de hormonas y al final la mayor parte de los anticonceptivos se utilizan un tiempo y se suspenden. Cuando suspenden el anticonceptivo, los niveles hormonales bajan y se genera un sangrado por la falta del anticonceptivo. Entonces, realmente no están corrigiendo un problema. De origen. Un problema de origen. Están tapando el verdadero origen de ese problema y no sirven para eso. Y es un doble anticonceptivo. ¿Por qué es un doble anticonceptivo? Una, porque por bloquear el eje hormonal, pues no tienen ovulación las mujeres. Y dos, porque aumenta una globulina que se llama SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, que eso hace que tengamos menos testosterona libre y en automático disminuye la libido, como mencionó una de las chavas en las preguntas. Entonces, ya no se pueden embarazar porque no hay ovulación, pero pues ya ni tienen ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, es un doble anticonceptivo. Ahora sí que el nopalito. Es un buen vegetal, amiga. Para el control de la glucosa. Entonces, básicamente no estás de acuerdo. En anticonceptivos no. Después vamos al síndrome. Nos quedan dos minutos de aire. Vamos al síndrome perimenstrual y el tema de cáncer. Y quiero que den la primera de las chicas también. Venga. Hablan de cáncer, que previene el cáncer, bueno, que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de útero, ovario y colon. Sí, las progestinas, que es una progesterona sintética, no es progesterona, es una progesterona sintética, la tengo aquí. Ajá. Sí hay evidencia científica de que esto se logra con las progestinas, pero hay otra forma de hacerlo, que es con la progesterona natural, o sea, con la progesterona que nuestro cuerpo produce. De todo eso que estás aquí trayendo, ¿cuál es el que recomiendas? Pero déjame. Ya sé, es que ya se dejó el tiempo. Pero con la progesterona natural también se logra hacer estos efectos y no tenemos el aumento riesgo de cáncer de mama que existe con los anticonceptivos orales y también el riesgo cardiovascular que existe en los anticonceptivos orales que los generan principalmente la combinación de estrógenos sintéticos y progesterona sintética, que no es progesterona, son progestinas. Eso aumenta el riesgo cardiovascular, más eventos, más infartos, más cerebrovasculares y la progesterona natural no lo hace, el estradiol natural no lo hace o bioidéntico porque la estructura química es igual a la que produce nuestro cuerpo. Entonces hay una gran diferencia entre hormonas sintéticas y hormonas bioidénticas. Ok, entonces en desacuerdo básicamente con doctor Mao. Pues. ¿80% en desacuerdo, 20% de acuerdo? Hay evidencia de ambas partes, pero mi forma de hacer medicina es más hacia lo que el cuerpo hace, generar balance, ir a la causa del problema y con hormonas bioidénticas de origen natural. Rápidamente, ¿dónde te encontramos antes de despedirnos, doctor Sergio? Yo estoy en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en Ciudad de México, en el área de Polanco y los teléfonos los pueden conseguir en mis redes sociales, mi doctor funcional, YouTube, Instagram, Facebook, en cualquier lado me encuentran, es bien fácil. Ok, tenemos 30 segundos, doctora, ¿en desacuerdo o en acuerdo con doctor Mao? Bueno, mira, igual, o sea, hay un gran porcentaje. Hay que ver primero también quiénes son los que hacen estos estudios, ¿sí? ¿Lo hace la industria farmacéutica o quién lo está haciendo? Obviamente en evidencia. Mira, hay la opción, la opción de alimentación. Tenemos opciones de alimentación para quitar estos disruptores hormonales, para desinflamar, hacer antiinflamación. O sea, en sí, es que ya nos vamos. No estoy de acuerdo, siempre y cuando en las hormonas bidénticas que tienen una vía diferente, que puede... ¿En dónde te encontramos, doctora? Se nos acaba el tiempo. Estoy en todas las redes sociales como doctora Clavillina, Anabel Clavillina, ahí. Gracias. Nos vemos y quedan con Maxine Goodside. Continuamos después de la pausa en Radio Fórmula y en YouTube Grupo Fórmula también. Volvemos.